¡Suscríbete! Felipe, hoy no puedo hacer un anuncio, una entrada tipo sabadazo a pesar del gusto que me genera porque estuvo más fea la semana de lo que estuvieron las otras dos previas. Así es, pues el tren que traemos el día de hoy está... pues lo tenemos que platicar porque como platicamos en la semana pues es el tren y dijimos que de eso íbamos a hablar, pero pues no se presta mucho ni para hacer broma, ni para hacer entradas estridentes. Sí, a lo mejor no salen dos o tres comentarios humorísticos, pero va a ser involuntario de entrada para que lo sepan y va a ser más burlándome yo de Felipe o Felipe de Mique del suceso. Porque el suceso, yo creo Felipe que le sacó los peores demonios, bueno, le hizo evidente a cada quien sus demonios, o sea, cada quien cuando ya no le pueden echar la culpa al gobierno de lo que pasó, ¿qué fue? El miércoles, ¿no? El martes. Bueno, este, la mitad de semana, pues ya todos sabemos lo que pasó, cuando ya la gente no le puede echar la culpa directamente al gobierno, este, hay un, hay una reflexión ahí sí este al interior, cada quien se vio a sí mismo, güey, y, y, y vio pues que él, que él piensa que está mal la sociedad, o sea, desde su propia óptica, y vimos discursos desde el, que hace falta Dios en las familias, güey, que hace falta comunicación, o que hace falta ser más estrictos, dependiendo de a cada quien que este, que le falte o que le sobre. Luego nos, nos fuimos hasta incluso observaciones de, de la desigualdad, güey, económica, que eso producía, y que este, pues yo al menos vi gente, eh, muy intensa con eso en el Facebook, que, que el que la mujer, este, o bueno, que uno de los dos papás, ahora ya hay mayor equidad de género, al menos en los jóvenes, cuando hablan, que uno de los dos papás no esté al pendiente cien por ciento de los hijos, este, pues es lo que provoca. Y, y que no hay otra posibilidad de corregir eso, más que el hecho de que un adulto, eh, preferentemente el tutor, pues esté encima de ellos, entonces, y, y todo el tiempo, ¿no? No, no, no nada más, este, considerar que la escuela es una guardería, sino estar metidos, y, 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 y pues yo quisiera ir comentando cada una de estas cosas, no sé tú qué fantasmas, o qué demonios viste que la gente le despertó en sí mismo, que, o una vez que se vieron en ese espejo, qué reflejó. Realmente, yo sí, yo sí vi gente que le, que le echó la culpa al gobierno, en las redes sociales, no conocidos míos, pero sí gente por ahí a la teoría, desgraciadamente vi, vi, vi gente tratando de sacar raja para sus. Política. Raja para sus, es que a mí no me gusta decirle política a eso, ¿no? Pero. A sus causas. Raja para sus causas, también, entre comillas, que no voy a mencionar porque, pues, sería, seguirles el juego, y que además, pues, yo no tengo el foro que tienen ellos, ¿no? Bueno, pero sí, desgraciadamente vi gente queriendo sacar raja para sus causas, vi, como dices, mucha gente hablando del tema desde varios puntos de vista, religiosos, económicos, políticos, incluso, como te digo, electorales, o de partido, no sé cómo decirle, pero desgraciadamente, y puntos con algunos con los que concuerdo bastante, pero desgraciadamente lo que vi muy poco es gente hablando del sentido de comunidad que no existe. La semana pasada lo platicábamos y hablaba yo sobre los discursos de Bill Clinton y de Barack Obama en el sentido de aprender a vivir en comunidad. Y creo que eso es lo que, bueno, creo que actos como este lo ponen de manifiesto, ¿no? Porque nosotros aprendemos, podemos ser muy estrictos en la casa y podemos revisarle la mochila a los niños todo el día, pero si no le enseñamos al niño también que el vecino de enfrente, que el compañero de escuela, que la persona que nos topamos en la calle, pues, es un ser humano igual que él. No, no, no podemos, bueno, no que no podamos esperar que lo respete, pero, pero, pero lo que sí es que sí podemos esperar o no nos debe de sorprender una actitud como esta, ¿no? Un hecho como este, güey, que este, otra vez el este, ya me comprometí con la audiencia y conmigo mismo a ir trabajando estas muletillas. Mándenme un poke en Facebook, ¿verdad? Que, que, que escuchen el este y así sabré si llegan sus pokes, sus toques, pues, que estoy, que estoy regándola. O sea, pero el, el, lo que comentabas, en esencia, y yo lo venía escuchando en la mañana en otros podcast y en otros programas, no es la naturaleza del, del ser humano vivir en comunidad, o al menos no en una tan amplia. Y el, y el hecho de este, del, de, de hablar de naturalezas nos tiene que llevar a, a, a valorar que la nuestra naturaleza es gregaria, güey. ¿Qué significa esto? Ya decía Gregario, y eso que es, que, que nuestra naturaleza es vivir en pequeñas, como clanes, de, de, no muchas personas, y que el exponernos a, a la convivencia urbana, a la convivencia masiva, ya sea, dependiendo del caso de cada quien que nos escuche, si su población es una población, este, pequeña, o si vive en una ciudad de mediano tamaño como la nuestra, Ciudad Juárez, o si vive en una metrópoli como, como lo es Monterrey, donde, donde sucedió esto, o la Ciudad de México, o Estambul, o Tokio, pues todas esas son conductas que vamos aprendiendo, y si se nos olvida que el, que el, que el, que este, esta conducta se tiene que ir aprendiendo, y, y asumimos que los niños los van a ir aprendiendo sin nuestra orientación, pues ese, conducirlos a un fracaso como, como unidad, porque el, más allá de, de teorías económicas de si, si, que debe ser, que debe tener prioridad el Estado o el mercado, pues vamos a seguir viviendo bajo acuerdos escritos y no escritos, este, conscientes e inconscientes de la, de la sociedad, y, y yo también no lo mencioné ahorita, pero vi mucho, o al menos no vi, más bien no vi, no vi crítica al, a la salud mental, wey, que creo que la tenemos muy menospreciada como, como sociedad, al menos al, el niño que este, no recuerdo su nombre, pero no lo sé, no lo aprendí, eh, eh, si había, o al menos se comentó en las, en las noticias, y este, en los análisis que, que sucedieron, que se dieron tras este suceso, pues que ya estaba en terapia, y que al menos los papás ahí había conciencia de, de la situación por la que él atravesaba, y, y que lo tenían en terapia, y, y ya había habido, pues una, al menos un acercamiento de los papás, pero yo no vi, este, una preocupación del, de mi red social, o al menos de mi entorno, ya ves que uno, a veces se vuelve selectivo, y, y, y está mal eso, el darle un follow a la gente, cuando te desespera mucho lo que dice, pues va cerrando, y va cerrando, y va cerrando más tu círculo de opiniones, entonces ya, cada vez se parece más a ti ese, bueno, pero cuando la gente, cuando la gente no, no expresa opiniones, y, pues sube puros selfies, pues yo creo que sí se vale el follow, ¿no? porque no, no te aporta, no te aporta, que te aporta un selfie de alguien. Ante estos sucesos, siempre salen opiniones de gente que no acostumbra opinar, güey, y el, el, la gente que no acostumbra opinar, se mete ya cuando es un tren, cuando es un tren imparable, o sea, gente que no opina por lo normal, este, en su cotidianidad de la, de la política, estuvo ahí opinando de las gasolinas, o al menos subiendo memes que reflejaban que opinaba, de esto yo vi a mucha gente que normalmente no opina opinando, y, pues, nos podemos ir en cada, en cada, este, en cada punto que, que fuimos platicando, que al menos yo sí creo que el, que, que el modelo económico que hemos ido construyendo todos juntos a partir de la segunda guerra mundial, que es el empoderamiento femenino, que como los hombres estaban en la guerra, las mujeres tuvieron que entrar al mercado laboral, entonces, una vez que la mujer sale de la casa, pues para mí sí queda claro que, que van, van cambiando los valores, bajo los cuales se van, eh, creando los, los seres humanos, y, y, y el, pues no es lo mismo estar bajo la vigilancia permanente de un adulto, a hacerlo por, por horas, o por, por jornadas más reducidas, y el, y el, como muchos niños van teniendo que ser autodidactas de las situaciones, eh, no sé si es mejor o peor, pero sí nos lleva a, a situaciones que probablemente los padres no les resulta deseable, porque, pues lo deseable implicaba, lo deseable para ellos implicaba, pues más horas de, de involucramiento con el niño, y eso, pues nos va a ser difícil que se le dé reversa, que, que una de las dos, este, componentes de una pareja de padres se salga del, del mercado laboral para dedicarse más al hijo, porque, pues ya el, el hecho de que se involucrara tanta gente en el mercado laboral, pues sí presionó los sueldos a la baja, o, entonces ya el que quiera tener un nivel de vida, pues va a tener que ir renunciando a, a, a este tipo de, de convivencias, o de creanzas, y el que quiera tener esas convivencias y creanzas, pues va a tener que renunciar a, a cierto nivel de vida, entonces ahí, cada quien tiene que hacer su elección. En Juárez, bueno, en México, nosotros vivimos ese caso, vivimos obviamente también la violencia, pero con una naturaleza muy distinta, ¿no? Este caso, bueno, en Estados Unidos, casos de estos los vemos por año cinco, seis, y mucho más graves. Sí. En, hay un libro por ahí, creo que se llama La Realidad Social de Ciudad Juárez, de Clara Hussitman, en donde, pues, platican esto que, que tú comentas, y desgraciadamente en Juárez ya no es una cuestión de elección de, de nivel de vida, ¿no? Más bien casi, casi es de supervivencia, en donde los dos papás tienen que ir a trabajar, no porque ellos lo elijan así, sino porque no les queda... Y dobles jornadas. Y dobles jornadas, y no les queda otra opción, ¿no? O jornadas muy largas, en donde pasa por ellos el camión a las cuatro, cinco de la mañana, y viene y los avienta otra vez a la casa a las siete, ocho de la noche, cuando el niño lo avientan de la escuela a las doce del día, ¿no? Y lo avientan a la calle, ¿no? Entonces, por la estructura social y la estructura económica de México, pues... No, y del mundo, güey. No, bueno, yo me refiero a la naturaleza de los actos violentos, porque nosotros también tenemos una historia... Este caso de Monterrey es, yo creo que es la primera vez que se ve en México, pero, o al menos, al menos en esta, en esta ya etapa de comunicación masiva, pero, pero, pero en el caso de nosotros, pues tenemos nuestra propia, nuestros actos, sí, pues nuestra violencia, motivada por otros factores, y con otra naturaleza, pero a final de cuentas, el germen parece ser el mismo, ¿no? La falta de atención de los... pues hacia los niños y los jóvenes, porque los padres están ocupados en otro tema. Ahora, habría que ver si por necesidad o por gusto, y si en realidad hay quien tiene la elección y quien no. Pero sí, definitivamente, desde el sistema económico, desde la manera como estamos organizados económicamente, pues hay dos opciones, yo digo, tenemos que buscar cambiarla o aceptarla como es, y resignarnos a que esto va a seguir pasando. Como dices, el resignarnos a que en otros hogares puede seguir pasando, y mi hijo puede ser una, una... pues un daño colateral de lo que se dejó de hacer en otros hogares, como pasó con... no sabemos si, este, aún no se esclarece hasta donde estamos grabando ahorita, o no sé si tú me digas otra cosa, pero nadie ha muerto más que el niño, el mismo niño, este, agresor. Bueno, no son niños, ya son jóvenes, tenían 15 años. Yo no sé qué pasó con el primer niño que la disparó, porque yo, bueno, vi el video al principio cuando le disparó al niño y a la maestra, ya no lo vi, luego lo volví a ver cuando dijeron de algo, de unos niños que se acercaron y le dieron algo, si se ve que hay niños que se acercan, le dicen algo, y luego se salen del salón. Pues eso ya, seguro lo han visto varios análisis en otros lados, de si el niño tuvo cómplices o no, si, este, si, si sufría bullying o no, pero al menos, este, al primer niño nadie le avisó que se iba a morir. En el video, este, fue claro que el, que no se estaba dando cuenta cuando el agresor sacó el arma y le apuntó, y yo no sé si dudó, no mucho tiempo lo que pasó, pero le dio un balazo, cayó inmediatamente inconsciente al piso, ya después se fue con los demás. Bueno, yo tenía entendido que ese niño había muerto, no sé, pero la verdad no sé. Hasta ahorita no, el único que ha sido declarado muerto, al menos, este, lo declararon en estado vegetal, fue al agresor, y, y, y donó sus órdenes.